Amén, vamos a decir al Pastor Montelón un fuerte aplauso esta noche, amén. Pastor, venga a predicarme. Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por regresar esta noche. Ayer había culto y entiendo que la costumbre es que usted venga a la iglesia, pero que usted esté aquí hoy para mí es una gran bendición porque ya sabía quién iba a predicar y aún así vino. Qué bendición. Y gracias, hermanos. Ayer me dio un aire frío y la garganta luego, luego se me dañó. No estoy acostumbrado a esas temperaturas. No puedo ni respirar en la calle, hermanos, de veras. En Monterrey hace calor. Ayer antes de venirme andaba en playera y después tuve que ya cambiarme para venir y cuando salgo me doy cuenta que está nevando y veo todo blanco y algo hermoso. Yo nunca había visto tanta nieve como he visto en estos días. Y he disfrutado, he disfrutado. Le decía al pastor, es que me quiero acostar en el piso y hacer angelitos, ¿verdad? Pero me dijo, no, pastor, después de la conferencia, si quiere, ¿verdad? Pero gracias, hermanos. De verdad disfruto estar aquí. Me siento en casa. Y lo digo de corazón porque así me han hecho sentir ustedes. Y como les dije la vez pasada, este, así pasa. Sientes amor y quieres estar ahí. Quieres estar en ese lugar con amigos que realmente hemos hecho aquí. Y disfruto este tiempo, hermanos. Y les pido, hermanos, si pueden darme todo el volumen que puedan porque ando mal de la garganta. No quiero gritar mucho esta noche. Vamos a Hebreos. Gracias. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Gracias, hermanos. Hebreos 12. Esta mañana estuve orando a Dios. Traía algunas opciones para predicar de mensaje. Pero fue muy claro Dios llevándome a este mensaje. Y creo, hermanos, que Dios tiene un propósito. No dudo que haya a más de uno que necesitamos escuchar este mensaje. Y creo yo que es fundamental para el asunto, hermanos, de resolver cosas o asuntos en nuestros hogares. Hebreos 12.12 dice la palabra de Dios ahí, hermanos. ¿Se quiere poner de pie conmigo para que leamos juntos? Hebreos 12.12. 12.12 al 17. Todos juntos vamos a leer. Ayúdeme, por favor, que se oiga fuerte, claro, la palabra de Dios. Y dice ahí, todos juntos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que el ocojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. Mire el versículo 15. Mirad bien. Esa palabra implica un examen minucioso. No sé si a usted se le ha caído principalmente a las mujeres y espero que nada más a las mujeres se le cae una pieza del arete la partecita de atrás a mi esposa le pasa seguido cuando se cae un lente de contacto o una pieza pequeñita y inmediatamente lo que hace espérate no se muevan y empiezan a buscar minuciosamente cada centímetro cuadrado del piso para tratar de encontrar algo que perdieron. Aquella mujer que perdió una dragma ¿se acuerdan? Dice la Biblia que se limpió toda la casa dicen que si quieres que la mujer limpie esconde dinero en la casa y buscó cada centímetro cuadrado hasta que la encontró. Bueno esta es la misma palabra que usa aquí en el idioma original el escritor de Hebreo yo creo que fue Pablo pero no es importante pero para decirnos mirad bien busca sé muy cuidadoso en analizar tu corazón no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y luego dice que brotando una raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si hay un peligro grande en nuestros hogares hermanos y en nuestra vida personal como cristianos es el pecado de la amargura. Tengo 32 años como cristiano tengo 25 años casi predicando la palabra de Dios unos 12 años apenas como pastor 10 en esta iglesia donde estamos y si algo he visto hermanos en este poco tiempo poca experiencia es muchos cristianos retrocediendo y alejándose de Dios y una de las principales razones por las cuales cristianos se alejan de Dios por amargura. Entonces el pecado que más nos roba en las iglesias y en los hogares es la amargura. Más gente se va de la iglesia amargada que por inmoralidad por borracheras por desánimos o por cualquier otro asunto. Más matrimonios fracasan y son hermanos destruidos por causa de la amargura que por cualquier otro asunto. Relaciones de padres e hijos destruidas por la amargura. Quisiera llevarles a hacer una introspección es decir una mirada hacia adentro para buscar raíces de amargura. Vamos a orar Señor Tú eres nuestro Dios y Tú nos conoces. Tú ya sabes lo que hay en nosotros lo que falta y de lo que carecemos. El problema es que muchas veces nosotros mismos no sabemos y uno de los propósitos de venir a la iglesia y escuchar la predicación es que a través del bendito Espíritu Santo Tú nos hables y nos enseñes la condición en la que estamos y traigas convicción a nuestra vida para cambiar para arreglar aquello que nos está destruyendo. Podríamos hablar esta noche Señor del alcohol de la inmoralidad de la pornografía de tantos peligros externos en los hogares y en las iglesias pero tal parece que el peligro más latente está dentro de nosotros ayúdanos a identificarlo y si ha brotado una raíz de amargura en mí o en nosotros sánanos Señor perdónanos y ayúdanos Señor a no ser estorbados yo soy tu siervo Señor y me entrego a ti por completo si esta noche tú quieres humillarme y hacerme quedar en ridículo tú puedes hacerlo eres eres Dios y yo soy tu siervo pero si tú quieres usarme puedes hacerlo y yo me someto a ti Señor para que tú hagas lo que tú quieras conmigo pero bendice a esta iglesia que han orado que han planeado que han deseado que tú hables a nuestros corazones visítanos esta noche cada banca cada corazón y que nadie de aquí salga igual que como entró obra en nosotros Dios empieza conmigo te lo pido en nombre de Cristo amén pueden sentarse hermanos si hay un pecado que nos ha robado el gozo de la vida cristiana ese sentir que antes teníamos de gozo de estar en la iglesia esa expectación de que Dios hable en nuestras vidas ese anhelo de escuchar la predicación y gente que se sentaba mero enfrente ahora se sienta mero atrás y no es que sea malo que se siente atrás algunos así tienen preferencia no entiendo por qué porque cuando ibas a los conciertos los lugares más codiciados eran los de enfrente y son los que cuestan más caros verdad los precios preferenciales y cuando vas a los juegos de fútbol o de la NBA o el que quieras el mejor lugar es enfrente y la Biblia dice cuando vas a la casa de Dios acércate más para oír bueno yo no sé hermano pero lo que hace que gente cambie ese gozo de escuchar la palabra de Dios y empiece a ser algo pesado y tedioso escuchar una predicación tiene que ver con la amargura tiene que ver con este pecado matrimonios hermanos distanciados viven juntos pero ya no disfrutan su relación yo he visto muchos casos de gente que por costumbre viven juntos pero ya no se aman el uno al otro ya no deleita en el tiempo el esposo busca oportunidad de trabajar horas extras aunque no me paguen porque no quieres estar en tu casa y muchas veces es por amargura porque los jóvenes no quieren estar en casa y quieren estar con amigos en la escuela y se van a actividades y se fugan y se pierden algo está pasando en nuestros hogares hermanos y tenemos que aprender a identificar este asunto vaya conmigo a Deuteronomio por favor quiero ir rápido para aprovechar el tiempo Deuteronomio 29 18 hermanos Deuteronomio 29 18 Dios le dice al pueblo de Israel no sea que haya entre vosotros varón o mujer mire lo que dice o familia o tribu cuyo corazón sea parte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz y note la misma palabra que Hebreos usa raíz que produzca y Él y Ajenjo el pecado hermanos de la amargura es un sentimiento muy peligroso que es producido hermanos por un resentimiento una herida una ofensa que alguien hizo una acción que no me gusta que no me parece que alguien cometió que me ha lastimado a mí y no he tratado correctamente con ese asunto y a veces tratamos de evadir el problema pensando que el tiempo cura las heridas pero no es así la mayoría de las veces una herida que no ha sido atendida correctamente en lugar de sanar se infecta se pudre y comienza a contaminar todo el cuerpo esa es la analogía que Dios está usando para enseñarnos en hebreos como el pecado de la amargura nos estorba y puede contaminar el pecado de la amargura es una herida que hemos tenido y no ha sido sanada una circunstancia en mi vida desagradable que no traté con ella de manera correcta me hirió me lastimó y provocó un resentimiento hacia otra persona puede ser su esposo pueden ser tus padres joven cuantos jóvenes no están resentidos y amargados contra sus padres puede ser el pastor de la iglesia cuanta gente se amarga contra el pastor de la iglesia déjame decirte algo hermano hay unas relaciones muy importantes en nuestra vida la primera es la relación con Dios es la más importante amén hermano la segunda es la relación con nuestra familia esposo esposa e hijos y la tercera relación más importante en nuestra vida sin duda es la relación con el pastor cuando el diablo logra afectar una de estas tres relaciones en tu vida gradualmente el diablo tomará ventaja y te destruirá si afecta satanás tu relación con Dios pues es evidente que separados de él nada podemos hacer si el diablo afecta tu relación con tu familia va a dañar todo en tu vida pero si afecta la relación con tu pastor va a cerrar tu corazón para que no escuches la palabra de Dios y ese es el propósito de satanás por eso él es especialista en crear escenarios de malentendidos de situaciones confusas que mucha gente a veces ni se da cuenta que ofendió o lastimó a otros una vez viene una bueno dejó de venir a una persona a la iglesia cuando fui a visitarle hermano porque no ha ido a la iglesia le hemos extrañado ay pastor usted ya sabe porque no he ido de verdad no, no sé hermano que pasó hermano no se haga usted ya sabe porque bueno en realidad le prometo que no sé ¿a poco no se dio cuenta que la otra vez me lo encontré y lo saludé y usted ni me contestó ¿dónde hermano? ¿cuándo? si iba por la calle usted iba pasando y hasta gestos y malas caras me hizo y yo me acordé que ese día andaba mal del estómago y traía unos dolores unos decimos de Monterrey unos retorcijones y andaba yo corriendo para irme a mi casa ni lo vi ni siquiera me imaginé pero muchas veces suceden cosas como esta en la iglesia ridículas pero pasan el diablo las magnifica y te hace susurrar al oído y decir mira ni te pela y eso que es el pastor ni le importas y el diablo mete esa raíz de amargura que si no tenemos cuidado va propagándose si buscamos la palabra amargura en el idioma original en el griego es la palabra pikria significa veneno veneno dios dice que brotando alguna raíz de veneno el ajenjo hermanos es una raíz amarga y venenosa y dios la compara con un sentimiento de la gente que deja que su corazón broten sentimientos malos contra otras personas dios dios hermanos que cuando alguien permite la amargura dice hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios ahora esto no tiene nada que ver con la salvación la gracia de dios es la que nos hace a nosotros recibir algo que no merecemos en la misericordia de dios no recibimos lo que si merecemos y en la gracia de dios recibimos lo que no merecemos y somos salvos por gracia pero la gracia no sirve solamente para ser salvos a través de la gracia de dios es que podemos estar predicando en la gracia de dios podemos hablar como debemos la gracia de dios nos da el poder para enfrentar situaciones adversas en nuestra vida la gracia de dios la necesitamos todos los días por gracia de dios tenemos salud por gracia de dios algunos nos hemos casado gracias a dios por gracia de dios tenemos hijos hay buenos hermanos que no pueden tener hijos yo estoy orando por una pareja en nuestra iglesia que tiene años y no pueden tener hijos y yo creo que serían muy buenos padres pero aún no les ha llegado la bendición yo creo que dios lo va a hacer en su tiempo pero es por gracia que tenemos hijos por gracia de dios tenemos una buena iglesia un buen pastor la gracia de dios nos da todo lo que tenemos que no merecemos y eso abarca todo pero cuando dejamos amargura nuestro corazón dios dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios hay cosas que impiden que la gracia de dios fluya en nuestra vida y cuando dios ve a una persona amargada deja de darle gracia a esa persona para las áreas de su vida y eso hermanos realmente no hay manera de explicar como vivir sin gracia la única palabra que describe alguien que sin gracia es un desgraciado eso significa y hermanos es una desgracia dejar de recibir la gracia de dios en nuestra vida por causa de la amargura dice no sea que alguno deje alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y eso es algo que yo he visto el pecado de la amargura estorba a los cristianos a crecer espiritualmente les estorba a servir a dios les estorba a vivir una vida que agrada al señor hermanos esto es muy serio y muy importante y lo más serio de este asunto dice ahí y por ella muchos sean que contaminados el problema con el pecado de la amargura es que no solamente me afecta a mí sino contamina a la gente que está cercana a mí y muchas veces a mi propia familia hermanos se cuenta una vez que el emperador julio césar en roma hizo una fiesta de su cumpleaños y organizó un montón de eventos al aire libre pero ese día cayó una lluvia una tormenta bien grande y el emperador hermanos ahora sí que se le aguitó la fiesta verdad se enojó mucho mandó traer a su ejército y mandó a los arqueros y diciéndoles estoy tan enojado que quiero que maten a Apolos el dios de la lluvia o del sol no sé quiero que maten a ese dios y agarraron los arcos y les dijo disparen en contra de Apolos y los soldados temerosos a desobedecer la instrucción del rey y alzaron sus arcos en 90 grados y empezaron hermanos lo más que pudieron las flechas y dispararon obviamente ninguna dio en su objetivo pero la fuerza de gravedad hizo su efecto y las flechas todo lo que sube tiene que bajar empezaron a caer entre los asistentes haciendo una gran matanza en la gente que estaba cercana a el y eso es lo que pasa con la amargura nos hace hablar nos hace quejarnos nos hace hermanos murmurar contra personas con las que estamos amargados y no nos damos cuenta que son flechas que estamos aventando hacia arriba y van a caer en la gente más cercana a nosotros que terrible es ver a un niños amargados con la iglesia tú te das cuenta cuando los papás están amargados contra el pastor como te saludan los niños el pastor se da cuenta hay niños que ven al pastor y le hacen cara de fuchi hay niños que cuando ven al pastor corren y lo abrazan eso da un reflejo hermanos de como se expresa la familia del pastor en la casa pero eso no le afecta al pastor a quien le afecta es a tus hijos a tu esposa aquellos que están escuchando tu amargura y están siendo contaminados cuáles son las raíces que traen el pecado de la amargura quiero mostrarle bíblicamente algunos escenarios que Dios nos dice donde hubo amargura en personajes bíblicos y veremos las raíces las causas de la amargura vamos a ir rápido a Génesis capítulo 26 versículo 34 y encontraremos ahí el primer caso que Dios nos enseña claramente de un amargado en la Biblia y estamos hablando de dos hermanos uno de ellos se amargó contra el otro y estamos hablando de Saúl y Jacob en Génesis 26 14 perdón 26 34 dice la Biblia que cuando Esaú era de 40 años joven muchacho huberto este año cumplo 40 años yo tomó por mujer a Judit hija de Beeri Eteo y a Basemat hija de Lon Eteo estamos ahí hermanos y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca antes que eso vemos que el pecado de gente cercana a nosotros hace brotar raíces de amargura perdónenme aquí el ejemplo fue de la amargura de Isaac y de Rebeca ellos fueron amargados por el pecado de su hijo Esaú cuando alguien hermanos cercano a nosotros comete pecado hace una equivocación hace un error mucha gente puede ser lastimada por los errores de otros me está escuchando Esaú hermanos tomó la decisión de casarse con mujeres paganas y esa decisión que el tomó causó amargura en Rebeca y en Isaac y no contento con eso Esaú vio que eran mal parecido para ellos que se casara con paganas y fue y tomó otras mujeres la amargura hermanos viene por pecados que gente cercana a nosotros comete y muchas veces los padres son lastimados por los pecados de los hijos que increíble y que triste hermanos ver ahí a Isaac y Rebeca sufriendo por el pecado de Esaú de su hijo hermanos que le dio como nueras a dos mujeres paganas y no es imaginable suponer las prácticas que estas mujeres tenían y las fue a meter a la casa de ellos cuando hijos cometen errores como pecado el corazón de los padres es lastimado y muchas veces brota una raíz de amargura cuando padres cometen errores muchas veces el corazón de los hijos brota una raíz de amargura y por ello son estorbados cuantas veces no he escuchado jóvenes siendo lastimados por decisiones que sus papás toman lastimados porque sus papás se divorciaron lastimados por la infidelidad que su padre tuvo hacia su madre y otras muchas circunstancias que los jóvenes se enteran de todo lo que pasa el pecado de gente cercana a nosotros lastima aquellos que vemos como líderes espirituales a veces cometen errores que nos duelen todos hermanos fallamos en alguna ocasión sea quien sea hermanos aun pastores fallan y ustedes saben de lo que hablamos y esos pecados esas heridas muchas veces hacen brotar una raíz de amargura porque nos desaniman porque nos hacen pensar que ya no vale la pena seguir adelante nos hacen cambiar la perspectiva del cristianismo pensamos que ya no tiene sentido que ya no tiene propósito los errores de otros causan amargura pero mire ahí en Génesis 27 un capítulo adelante y versículo 34 ahora si hablando de Jacob y Esaú cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con un muy gran una muy grande y muy que amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío usted sabe la historia Jacob hermanos trató de tomar ventaja de su hermano Esaú le compró la primogenitura por un plato de lentejas pero después hermano le hizo una segunda jugada y le robó la bendición que le correspondía a Esaú como primogénito y eso en la Biblia era algo muy sagrado hermanos que los padres bendijeran a los hijos era algo precioso era algo bíblico y hoy se ha dejado de hacer pero es una bendición muy especial la de un padre y principalmente a su hijo primogénito Esaú hermanos fue lastimado por su hermano Jacob fue suplantado por él fue engañado por él se fue aprovechado por su hermano y eso trajo a su corazón una grave amargura la raíz de amargura brota hermanos cuando gente nos hace daño gente nos lastima directamente a nosotros gente nos ofende y hermanos todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende palabra dice Santiago este es varón perfecto capaz de refrenar también todo el cuerpo pero tanto ofendemos a otros como otros nos ofenden a nosotros y los pecados las ofensas que otros hacen contra mi causan una raíz de amargura quizá alguien te daño te lastimo y no quiero abrir heridas antiguas pero yo me he sorprendido la cantidad de casos de personas que fueron abusadas que fueron lastimadas mucho tiempo atrás y han dejado esa herida ahí infectada podrida y olvidada y no te estás dando cuenta que esa herida que no ha sanado te está estorbando en la vida cristiana Jacob y Esaú hermanos nunca se llevaron bien había otros factores en la familia pero Esaú se amargó contra su hermano y desde ese momento dice la Biblia hermanos que él juró o procuró matar a su hermano hasta donde llegó un conflicto entre hermanos y Esaú juró que apenas muriera su padre mataría a su hermano Jacob y hermanos la mamá Rebeca escucha eso y en lugar de recomendar y tratar de reconciliar a sus hijos lo que le dice a Jacob es mi hijo vete lejos vete un tiempo y cuando las cosas se calmen yo te voy a mandar traer desde allá para que regreses ella pensaba unos días o meses sabe cuántos años pasaron 20 años 21 en realidad 20 años pasaron y esta herida nunca sanó cuando Jacob al fin decidió regresar hermano Esaú toma 400 soldados y quería matar a Esaú quería matar a su hermano Jacob la amargura seguía todavía ahí escondida aprendió a vivir con ella pero cuando hubo la oportunidad volvió a brotar esa raíz de amargura y yo he encontrado mucha gente hermanos resentida ofendida desde hace mucho tiempo esposas ofendidas con su esposo desde cosas de hace 20 años atrás había una hermana que en una reunión de pareja salió hermanos alguien quiere dar un testimonio de su esposo de su esposa yo esperaba que la gente dijera mi esposo es una bendición una hermana se levanta pues yo le quiero reclamar que nunca he sido feliz con él y empezó a echarle y le dice hace 20 años yo le dije a él que me abriera la puerta en un restaurante y me dice estoy muy cansado y cuando íbamos entrando y lo dice cuando íbamos saliendo y van a entrar unas muchachas y les abre la puerta pásenle ustedes eso fue algo bárbaro pero ya tenía 20 años atrás y la hermana seguía resentida con este hermano y les doy un ejemplo así pero hay muchos casos que están pasando así cosas que a lo mejor no tienen tú dices pues es que son ridículas cosas que no son importantes pero te lastimaron te ofendieron y no has tratado con ese asunto alguien te daño alguien te lastimo todos aquí hemos sido ofendidos o lastimados por alguien todos hermano no hay alguien aquí a quien nunca le hayan ofendido aunque a quien nunca le hayan lastimado no hay nadie la única diferencia es que algunos quizá ya perdonaron y limpiaron eso en su vida pero otros tantos estamos guardando esa herida mire mire Proverbios 18-19 Proverbios 18-19 nos dice el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar mire hermano lo que está diciendo aquí la Biblia que los conflictos que suceden con gente cercana a nosotros son los más dolorosos pero a la vez los más difíciles de resolver dice que son como una ciudad más tenaz que una ciudad fortificada y los conflictos entre hermanos como un cerrojo de Alcázar Alcázar era un palacio una una casa fortificada que tenía muros impenetrables y tenía puertas grandísimas y en esas puertas unos cerrojos que no podían ser destruidos fácilmente cuando dos personas tienen un conflicto es bien difícil resolverlo bien difícil no porque sea complicado arreglar ese problema sino porque es complicado tener la iniciativa de resolver ese asunto y el orgullo nos lleva a pensar pues él tiene que venir y pedirme perdón y quien sabe o decimos bueno pues que perdone Dios no Dios dice que nosotros también perdonemos pero el asunto que cuando hay ofensas entre hermanos aún en la iglesia cosas que hacen compañeros o hermanos de la iglesia que nos molestan que nos afectan que nos lastiman y guardamos resentimiento en nuestro corazón y la persona más afectada por ello somos nosotros y a veces el hermano ni siquiera se da cuenta que nos ofendió nos molesta lo que hacen otros yo espero que aquí no pase y se ve que ustedes son muy buenos cristianos y aquí nadie pelea con otros pero en iglesias allá en México la gente discute la gente se pelea la gente tiene diferencias usted cree hermano así son los cristianos allá carnales pero aquí no ustedes tienen cara de santos ustedes se ven hermanos que no hacen nada de esto yo no sé ni por qué Dios me dio este mensaje pero yo creo hermanos que muchas iglesias son estorbadas porque hay divisiones dentro de ellas hay un espíritu de contienda en la gente hay gente que no está contenta en la iglesia y no ve la oportunidad de irse porque alguien le hizo algo hermano mucha de la gente que se va de la iglesia es porque alguien le ofendió y se amargó y hermano alguien te va a ofender en la iglesia te lo prometo y lo único que te puedo asegurar alguien te va a ofender alguien te va a decepcionar por eso Dios dice mirad bien mire en Ruth capítulo 1 versículo 13 otro ejemplo que Dios nos enseña de una persona amargada fue alguien que pasó una situación dolorosa en su vida los sufrimientos causan amargura si no tenemos cuidado mire Ruth nos enseña el ejemplo el caso de Noemí Ruth 1 13 Noemí le dice a sus nueras que eran Ruth y Orfa y les dice habrías vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes hablando de si tuviera hijos habías de quedaros sin casar por amor de ellas no hijas mías que mayor que amargura tengo yo que vosotras y mire lo que dice pues la mano de Jehová ha salido contra mí es bien triste hermanos pero personas Noemí enfrentó la pérdida de su esposo el Imelec y en esa decisión que ellos tomaron de salir de Belén casa de pan para irse a Moab y estuvieron 10 años viviendo fuera de la voluntad de Dios hermanos la consecuencia su esposo murió sus hijos murieron y ella quedó con un dolor muy grande en su corazón por la tragedia que había enfrentado y esa tragedia trajo amargura a su vida y ella empezó a culpar a Dios que Dios la había castigado a ella que Dios la había puesto en esa amargura yo no conozco sus vidas personales hermanos pero tal vez hay alguien aquí que ha pasado una situación bien dolorosa quizá perdiste a un ser querido y tú no puedes asimilarlo no entiendes por qué le soy franco cuando murió mi mamá hace años atrás tenía 50 años de edad tremenda ganadora de almas tremenda cristiana ya les platicaba anoche una mujer de oración de fe y yo le decía a Dios porque ella Señor en la iglesia hay tantas personas que no hacen nada que viven en la carne que son bien mundanas porque ellas viven tanto tiempo y aquellos que te sirven aquellos que quieren vivir para ti que ganan almas aquellos que trabajan en la obra de Dios porque ellos porque y hasta hoy no he tenido una respuesta y no pretendo tenerla porque yo entendí que Él es Dios y Él hace lo que Él quiere pero Noemí hermanos inclusive en versículos más adelante vemos que llega nuevamente a Belén y la gente le dice no es esta Noemí placentera y ella amargada no me digan Noemí llámenme Mara Mara significa amargada porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso quejándose contra Dios por algo que pasó en su vida y hermano algo viene a nosotros y fácilmente puede brotar una raíz de amargura quizá te detectaron cáncer quizá estás enfermo o alguien cercano a ti lo está quizá tuviste un accidente yo no sé la circunstancia pero si no tienes cuidado ese sufrimiento puede hacer brotar una raíz de amargura alguien está aquí hermanos mire conmigo otro caso más en primero de Samuel 1.9 la frustración tenemos un personaje llamado Ana que quería tener un hijo y no podía y por no poder tener lo que ella quería tuvo amargura en su corazón primero de Samuel 1.9 en versículo 8 le dice a su esposo dame hijos o me muero vemos en perdón en versículo anterior pero en versículo 9 dice se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo mientras el sacerdote Elía estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente estaba frustrada porque ella veía a su oponente a su hermanos oponente a su misma hermana tener hijos y ella no podía ¿la está siguiendo? ella veía hermanos a otras personas embarazarse ella veía que otras personas fácilmente podían tener hijos y los cargaban y ella no podía y hermano la frustración de algo que no pudo tener la llevó a amargarse la frustración nos amarga cosas que no nos salen como planeamos cosas que queremos tener y no las podemos tener queremos comprar algo queremos que Dios nos dé algo y cuando no nos lo da nos enojamos con Él Señor yo te lo pedí me acuerdo hermanos cuando mi papá cayó enfermo yo no concebía la idea de verlo morir y yo le decía a Dios yo sé que Tú lo vas a sanar y oraba todos los días en una ocasión ayuné siete días no pude comer un solo bocado de pan por siete días pensando que Dios tenía que sanar a mi papá y Él murió puedo pensar en Pablo diciéndole a Dios quítame este aguijón en la carne y Dios diciéndole no a veces Dios dice que no y Él sabe por qué lo hace hermanos pero esa frustración muchas veces hace brotar la amargura mire mire el salmo setenta y siete hermano esto es algo que deberíamos prestar cuidado salmo setenta y tres perdón salmo setenta y tres salmo setenta y tres aquí escribe Asaf Asaf escribe este salmo hermanos que es tremendo versículo dos dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos y empieza a describir la frustración Asaf de ver como otros prosperan de ver como otros impíos que no van a la iglesia que no caminan con Dios que no dan su diezmo que no ganan almas traen mejores carros viven en mejores casas tienen mejor ropa traen más dinero comen en mejores restaurantes y Asaf se amargó mire en versículo ahí hermanos veintiuno se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que hermanos punzadas Asaf dice tal fue la frustración que me amargué se amargó Asaf por ver la prosperidad de otros la envidia de los arrogantes y muchas veces usted y yo nos puede pasar eso pero porque si yo soy cristiano si yo voy a la iglesia si yo leo mi biblia si yo oro si yo gano almas como si Dios estuviera en deuda con nosotros porque a mi me va mal porque a otros les va peor que a mi nunca ha pensado usted eso hermano levante la mano yo si lo he pensado nomas yo soy carnal nomas yo soy pecador no se haga usted también le ha entrado el pensamiento algún día y el diablo lo ha metido de decir vale la pena como lo dijo Asaf vale la pena ser cristiano porque parece que Dios trata mejor a otros que a mi aunque Asaf encuentra la clave entrando en el santuario de Dios y entendiendo el final de los impíos y el dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ya me di cuenta a ellos no les va a ir bien después de que mueran ellos se van a ir al infierno yo me voy a ir al cielo que tengan lo que quieran amén hermanos pero a veces la perspectiva que Satanás quiere hacernos ver nos lleva a la amargura le dijo a Eva con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol pobrecita Dios no te deja comer nada pobrecita Dios te tiene bien 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 restringida y esa frustración conduce a la amargura estas son algunas raíces de amargura pero nada más bien rápido como puedo saber si yo estoy amargado hay algunos síntomas de la amargura vaya a Job capítulo 7 versículo 11 nada más los voy a mencionar porque yo no sé qué pasa con ese reloj como que parece cronómetro de esos que van bien rápido parece taxímetro de allá de Monterrey Job 7 11 hermanos ¿cuáles son los síntomas de la amargura? en primer lugar quejas Job 7 11 por tanto no refrenaré mi lengua hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré ¿con la qué? con la amargura de mi alma la persona amargada empieza hermanos a notarse en un sentir en un espíritu de quejas constantemente se queja no está contento con nada ve siempre las cosas negativas siempre tiene una manera mejor de hacer las cosas no está de acuerdo con nada ni con nadie si dicen amarillo dice rojo si dicen blanco dicen negro siempre se queja se queja de la predicación se queja de las sillas se queja de las rutas se queja del sonido se queja del coro se queja de su esposa se queja de su esposo estás amargado cuidado porque está brotando una raíz de amargura y la raíz de amargura estorba que puedas ver las bendiciones que Dios te da en tu vida y te concentras solamente en lo malo te concentras solamente en lo que hace mal tu esposo en lo que hace mal tu esposa y no puedes ver la bendición de tener alguien a tu lado por eso vives peleando por eso vives discutiendo que tremendo hermanos que los padres no podemos ver las cosas buenas en nuestros hijos nada más nos quejamos de ellos llorando un joven viene conmigo dice pastor es que nada de lo que yo hago tiene contento a mi papá he tratado de escuchar una sola vez un solo halago de su parte y puros regaños puros castigos puros insultos joven amargado con su padre por las quejas cuidado hermano cuando empiezas a quejarte de todo miren Ruth 1.13 lo leímos habían vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes habías de quedaros sin casar por amor no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras hermano la persona amargada se siente víctima mayor amargura tengo yo que ustedes nadie sufre como yo nadie entiende mi dolor nadie pasa lo que yo paso la víctima dicen ahí verdad siempre está tratando de argumentar que nadie sufre como él el amargado hermano se hace víctima le encanta que otros escuchen sus problemas sus necesidades para sentir compasión y lástima de él me está siguiendo hermano menosprecia lo que otros viven porque no mayor amargura tengo yo que ustedes yo estoy más amargado que tú y eso es lo que hizo Noemí primero de Samuel 36 hermano la amargura hace que la gente se levante contra el liderazgo primero de Samuel 36 vaya conmigo disculpen que tome agua por la garganta pero David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios la gente hermanos habían pasado una situación una mala decisión de David David quiso entrar en una guerra que no le correspondía pelear y David tomó una mala decisión y hubo consecuencias al salir de la ciudad vinieron hermanos unos una pandilla unos delincuentes y los robaron y secuestraron sus mujeres sus hijos quemaron la ciudad y ante un error de liderazgo brotó la amargura del pueblo y empezaron a levantarse contra David y lo querían matar la amargura provoca que no nos podamos someter a liderazgo provoca empezar a hablar contra el liderazgo murmurar contra el liderazgo Dios no tiene pastores perfectos hermanos yo he hecho malas decisiones muchas muchas y esas decisiones han llevado a consecuencias que he asumido y le he pedido a Dios perdón pero la gente que está en amargura es especialista en sacar las piedras y es especialista en querer condenar al liderazgo la persona amargada voy a repetir rápidamente en Santiago 3 14 si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón es una persona que tiene celos amargos y contención dice la Biblia en su corazón no puede estar pacíficamente con otros siempre está peleando siempre está discutiendo siempre está criticando a otros el amargado cree que sabe lo que los otros piensan ah de seguro lo hace por esto de seguro lo hace por aquello piensa que conoce las intenciones de los demás y empieza a juzgar a otros tú sabes que estás amargado con alguien muy fácil cuando lo ves sientes que se te revuelve el estómago te causa una incomodidad su simple presencia así como me está mirando así más o menos te molesta lo que hace y tienes que voltear a mirarlo a mirarla como viene vestida ni le quedan los zapatos su falda muy corta esos aretes parecen cotorros colgando ahí en sus orejas ese peinado parece que le explotó el boiler y en todo criticamos criticamos tú debes identificar wow creo que hay algo en mi corazón contra esa persona porque la amargura está brotando pudiera hablarle muchos síntomas más y muchas raíces más pero yo creo hermanos que todos tenemos problemas con esto como lo debemos tratar vamos por favor a Lucas capítulo 17 ya voy a terminar hermanos váyase poniendo los zapatos ya nos vamos Lucas 17 3 mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento perdónale hay una solución maravillosa para la amargura una medicina milagrosa y se llama el perdón yo sé que el pastor ha predicado sobre este asunto y ha sido de mucha bendición apenas dos semanas atrás pero hermanos muchos de nosotros no entendemos que tenemos que perdonar pues yo no tengo nada que perdonar si tienes otra ocasión que la Biblia dice mirad bien es esta mirad por vosotros mismos el asunto del perdón hermanos no se trata de yo estar bien con la persona que me ha ofendido no se trata de eso yo puedo vivir sin estar bien con él o con ella se trata de estar bien con Dios la razón que yo perdono no es porque yo quiera ser su amigo porque yo quiera estar conviviendo con él todos los días no es porque yo quiero estar bien con Dios y Dios dice si tú no perdonas yo no te voy a perdonar a ti lo dice en Marcos capítulo 11 Dios dice si tú no perdonas yo no quiero escuchar tus oraciones porque dice la Biblia que cuando oremos perdonemos y tenemos algo contra otro Dios dice si tú no perdonas yo no quiero ni tus ofrendas por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ve deja tu ofrenda y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda puedes dar ofrenda pero para presentarla con agrado a Dios tiene que estar tu corazón limpio de amargura y resentimientos como hago eso pastor terminamos Mateo capítulo 5 versículo 43 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y luego dice bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen el Señor Jesús nos enseña como tratar conflictos con otras personas y como tener un corazón limpio de resentimientos y de amargura la clave está en amar a las personas que me hacen daño yo les dije una vez hace tiempo atrás que el poder de la oración es tan grande hermanos que nos lleva a nosotros a cambiar totalmente nuestro corazón porque Dios nos manda a orar para que el mundo sea salvo no para convencer a Dios sino para convencernos a nosotros de predicar el Evangelio porque Dios dice rogada al Señor de la Mies que envíe más obreros a su Mies no para convencer a Dios que envíe obreros sino para convencernos a nosotros de estar dispuestos a ir porque mi corazón cambia mi perspectiva a la necesidad entonces porque Dios nos manda orar por nuestros enemigos por la gente que me lastima no se trata de yo orar por el hermano para que Dios lo cambie a él no se trata de orar para que Dios me cambie a mí cuando yo oro por una persona y yo lo he hecho hermanos gente me ha criticado ha hablado cosas terribles de mí en lugar de defenderme en lugar de vengarme de desquitarme agarro un tiempo especial para orar por esa persona y hermanos es tan precioso decirle a Dios Señor mira yo te pido que tú lo bendigas y que tú le ayudes a él y sana mi corazón Dios que no tenga ningún resentimiento contra él y salgo de esa oración hermano contento y me lo puedo encontrar en la calle y saludarlo y mirarlo a los ojos y aún le podría decir hermano entre tú y yo no hay nada no hay nada solo la oración puede hacer eso entonces este es un proceso gradual que Dios me enseña ora por los que te dañan y te lastiman si tú pasaras el tiempo que pasas criticando al pastor orando por él tendrías el mejor pastor del mundo si pasaras el tiempo que pasas discutiendo con tu esposa orando por ella tendrías la mejor esposa del mundo no cambiaría nada en ella pero cambiaría como la ves a ella porque se quitaría la raíz de amargura en tu corazón si pasaras el tiempo que pasas reclamándole y gritándole a tus hijos orando por ellos Dios haría una tremenda obra en ellos orar amén hermanos luego dice hacerles bien si tú tienes amargura contra alguien ora por esa persona y hermano te voy a decir algo que Dios enseña haz algo bueno por esa persona busca ser de bendición a su vida de alguna manera dale un bien por el mal que te ha hecho eso sana el corazón cuando tú hagas ese proceso de Dios de hacer bien por mal dice ella cuando tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber invítalo a comer wow Dios dice si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y sin veneno hermano amén y si tú haces algo bueno por esa persona Dios dice hermano dice bendecida a los que os maldicen Dios te bendiga ya sonó la campana verdad Dios te bendiga el proceso será oras por el haces un bien por el lo bendices y Dios te va a dar la capacidad de amarlo quizá no sea tu mejor amigo pero tu corazón va a estar limpio contra esa persona cuantos aquí hermano no estamos batallando con eso hijos amargados contra el padre esposos contra la esposa esposa contra el esposo familias con familias familias contra el pastor y a veces el pastor contra la iglesia contra ese hermanito que causa dolor de cabeza que aquí no hay gracias a Dios pero porque no miramos bien y limpiamos nuestro corazón vamos a orar Señor gracias te damos que mensaje tan sencillo tan básico tan simple pero tan importante no pretendemos en este altar familiar como dijo el pastor impresionar con elocuencia y con palabrerías sofisticadas solo abrir nuestro corazón Señor y limpiar nuestra alma muchos aquí Señor estamos batallando con el pecado con la amargura de nuestro corazón y como Señor tú has obrado y has hablado permite que arreglemos en nuestro corazón cualquier raíz de amargura tenemos que entender que la amargura es pecado y aunque fue originada por un error por una herida que alguien me hizo a mí el afectado he sido yo y no he entendido Señor que estoy siendo envenenado Señor que hubiera tal corazón en nosotros de recibir tu palabra y entender lo que quieres que hagamos que precioso sería que esta noche Señor guiado por el Espíritu Santo alguien se levantara de su lugar y fuera con alguna persona que le ha ofendido sin saber por qué y le dijera perdóname perdóname podemos orar juntos obra Señor nadie puede hacer eso más que tú diger a más que tú yo que tú no lo siempre o Gracias.